Sobre todo la resolución de la Corte, porque ellos pensaban que en el Poder Judicial se iban a revertir medidas como lo del autoabasto. Y la Corte decide que el autoabasto es un fraude legal, ya parece que el gobierno de los Estados Unidos va a exponerse a que nosotros les contestemos que están apoyando a corruptos. Claro, en el caso de que fuese así, claro que lo haríamos. Le mandaría yo una carta al presidente Biden, claro, decir, oiga, usted está de acuerdo que pague más por la luz, proporcionalmente hablando, una familia mexicana que lo que paga una empresa como Oxxo, ¿eso es lo que ustedes están defendiendo? Claro que ni está pensando el presidente Biden en eso. Este es un asunto de estos intereses ultra…